Bienvenido a las palabras del maestro. La cita de hoy es del libro La Palabra Viva, volumen 2, por Shui Haru Klem. La verdadera veneración es escuchar a Dios. No es hablarle a Dios hasta por los codos. No es pedirle a Dios que haga algo de esto o de aquella manera. Casi siempre a nuestra manera. Escuchar a Dios es una forma de oración que con frecuencia se olvida. Que las bendiciones sean. La Palabra Viva